Estoy haciendo lo mío, no parará hasta que llegue la muerte Aleme ya le sonrío, sé que me odio porque soy diferente Escribiendo mi futuro, así tenga que joderme en el presente Esto solo es rapear lindo y que qué motivo pa' que me detente Estoy haciendo lo mío, no parará hasta que llegue la muerte Aleme ya le sonrío, sé que me odio porque soy diferente Escribiendo mi futuro, así tenga que joderme en el presente Esto solo es rapear lindo y que qué motivo pa' que me detente Mis objetivos cumplidos, a causa del mérito Contándoles lo vivido y eso que no tengo buen léxico Mis locos queman la verde, pero buscan éxito Quiero correr por el mundo, después de mar cargo ya en México Cargo un flow tan exquisito, se rumora por mi rumbo Lo que no hicieron en años, este amor rollo hizo en unos segundos Las bocinas de mi casa, casi siempre las retumbo Estoy viendo resultados y mamá cree que mi sueño es absurdo Hoy amanecí muy crudo, tenía la boca muy seca Hoy riz antes de dormir, voy a que mañana ya no amanezca Para todos mis hermanos, estoy pa' lo que se ofrezca Lejos de la buena vida, pero aseguro pronto estaré cerca Estoy haciendo lo mío, no pararé hasta que llegue la muerte A la envidia le sonrío, sé que no es día porque soy diferente Escribiendo mi futuro, así tenga que joderme en el presente Esto solo es rapear lindo y que qué motivo pa' que me detente Estoy haciendo lo mío, no pararé hasta que llegue la muerte A la envidia le sonrío, sé que no es día porque soy diferente Escribiendo mi futuro, así tenga que joderme en el presente Esto solo es rapear lindo y que qué motivo pa' que me detente Para que les quede claro, el vano no es el motivo Tal vez este sentimiento que le entrego a cada verso que escribo Cariño por el que apoya, cero amor pa'l enemigo Que vos pa' quien me critica, un abrazo para el que está conmigo Me la vivo, disfruto con poco, no espero que tanto me consuelen Más sin encambio voy y busco todo, miren mijos sé bien que les duele Todos están logrando lo suyo, porfa mi niño no se me cele Hoy no me voy a fumar un gallo, hoy voy a hacer que este gallo vuele Estoy haciendo lo mío, no pararé hasta que llegue la muerte A la envidia le sonrío, sé que no es día porque soy diferente Escribiendo mi futuro, así tenga que joderme en el presente Esto solo es rapear lindo y que qué motivo pa' que me detente Estoy haciendo lo mío, no pararé hasta que llegue la muerte A la envidia le sonrío, sé que no es día porque soy diferente Escribiendo mi futuro, así tenga que joderme en el presente Esto solo es rapear lindo y que qué motivo pa' que me detente Estoy haciendo lo mío, no pararé hasta que llegue la muerte Escribiendo mi futuro, así tenga que joderme en el presente